Y vuelven los del sentimiento del triqui Y sigue sanando el poder de la mixteca La tremenda ovación Y con esta chilena mandamos un saludo muy en especial Para toda nuestra gente en Aldama Chalcatombo Para la familia La familia Ruiz Gozala Paisano Gozala Paisano Y el saludo se va para todos los amigos En primavera Santiago Yosandúa Muy en especial para la familia La familia Santiago La familia Jiménez Para la familia Chávez Y toda la familia Ojeda Gozala bonito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y así llegamos tocando Para toda nuestra gente que radica en la Unión Americana Con mucho gusto y cariño Para nuestro amigo Modesto Velasco Galindo Los saludos paisanos Paisano 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 Y con esta linda chilena mandamos un saludo muy en especial Para toda nuestra gente que radica en la Unión Americana Para toda nuestra gente grande de la República Mexicana Centroamérica y la Unión Americana Un abrazo paisano Un abrazo paisano Paisano Y sigue escuchando La música que rompe fronteras regional Oaxaca Music Oaxaca Music Y sigue escuchando La música que rompe fronteras regional